Con Eva Mercado, que va a presentarnos su trabajo monográfico en lengua y literatura en inglés. Así que Eva, cuando desees, puedes comenzar. Vale, voy a presentar. ¿Se ve la pantalla? A ver... Ahora sí, sí. Ahora sí, adelante, Eva. Vale, perfecto. Bueno, pues soy Eva Mercado, alumna del Colegio Brains, y voy a presentar mi monografía en English and Language and Literature. Como ha explicado antes Cristina, en lengua y literatura hay diferentes tipos de monografía que se pueden hacer. La mía es de categoría 1, ya que me he centrado en dos obras que están escritas en el lenguaje original de mi monografía, que es el inglés. He elegido una obra de un autor estadounidense y de un autor británico. Entonces, antes de presentar mi pregunta de investigación, voy a hacer un pequeño resumen de las dos obras que he elegido comparar, que son El Señor de las Moscas, de William Golding, y La carretera de Cormac McCarthy. El Señor de las Moscas fue escrito en 1954 por William Golding, que fue un autor británico. Y básicamente cuenta la historia de un grupo de niños británicos que sufren un accidente de avión y quedan atrapados en una isla desierta. Y en esta isla no hay adultos, entonces los niños tienen que intentar organizarse y adoptan distintos roles, intentando mantener el orden entre ellos. Y lo que pasa finalmente es que como no hay normas, no hay restricciones, porque las normas que impone la sociedad ya no las tienen que seguir en teoría, pues empieza a salir como el lado más salvaje de los seres humanos en algunos de los niños. Y esto a lo que lleva es al caos y a la lucha por el poder entre los niños en la isla. Luego tenemos por otro lado La carretera de Cormac McCarthy, que este es un libro más reciente, fue escrito en 2006. Y este libro sigue a los dos personajes principales, que son un padre y un hijo, su hijo de corta edad, que no reciben un nombre a lo largo de la novela, simplemente se les conoce como el padre y el hijo. Y bueno, la novela sigue su lucha por la supervivencia en un mundo posapocalíptico, en el que ha tenido lugar algún tipo de catástrofe que ha dejado la tierra completamente desolada. Entonces, los protagonistas no solo tienen que enfrentarse a un clima muy hostil en el que hay tormentas e incendios constantes, sino que también tienen que enfrentarse al resto de supervivientes, de los cuales una gran mayoría ha sucumbido al canibalismo y se dedica a hacer daño a otros seres humanos. Bueno, la pregunta de investigación a la que llegué finalmente fue ¿Qué rol da la cristianidad en la exploración de los buenos y los malos en El Lord of the Flies and the Road? Y ahora voy a explicar un poco qué me motivó a elegir tanto la asignatura como las obras y finalmente esa pregunta de investigación tan específica. Bueno, para empezar, elegí lengua y literatura porque tengo un gran interés por la lectura y me resulta muy interesante el análisis de obras literarias, entonces decidí hacerlo en esta asignatura. Y lo que hice para determinar qué tipo de obras quería elegir para mi monografía fue pensar en qué libros me habían resultado más interesantes de lo que había leído a lo largo de mi vida. Por ejemplo, al principio me planteé hacer la monografía sobre libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me interesa bastante, pero finalmente decidí centrarme en las novelas distópicas, que es un tipo de novela que me interesa mucho, en el que se presentan sociedades ficticias que normalmente son indeseables y que tienen como objetivo criticar la sociedad en la que se escribió en ese momento y ver qué podría pasar en un futuro si las cosas siguen como están. Entonces, una vez decidí centrarme en las novelas distópicas, pensé en elegir La carretera y el señor de las moscas, porque las había leído recientemente, las leí en español, y lo que hice fue intentar encontrar un punto en común entre las dos obras, porque al principio no tenía muy claro cómo las iba a relacionarlas. Y lo que pensé, bueno, los temas tratados, por ejemplo, la supervivencia, es un tema que tratan en común, pero finalmente me decidí centrar en el tema de la lucha interna entre el bien y el mal en los seres humanos, cuando se nos propone una situación de adversidad, que es un tema que tratan las dos obras. Entonces, ese fue como el tema más general en el que decidí centrarme. Y leyendo las obras también me resultó interesante la influencia que tuvo la religión en ambas obras, o sea, se podía observar cómo algunos de los personajes, algunos de los escenarios en los que ocurrían las acciones, tenían una clara influencia del cristianismo, entonces decidí tirar por ese camino. Bueno, ahora voy a resumir un poquito mi proceso de investigación. Lo primero que hice, antes de definir la pregunta de investigación como tal, fue realizar un poco de lectura preliminar, leí artículos académicos viendo cómo habían otros expertos analizado ambas obras, en qué se habían enfocado, simplemente para ver un poco cómo enfocar mi trabajo. Y ya una vez decididas que iba a analizar esas dos obras, volví a releérmelas en inglés, y lo que hice fue ir tomando notas y buscando ejemplos específicos de situaciones claras en las que se veía que los autores tratan el tema del bien y del mal, y por ejemplo, en qué momentos específicos se puede observar cómo el cristianismo juega un papel importante. Y luego, bueno, más adelante fui buscando artículos académicos para que apoyasen mis argumentos, o simplemente para ver cómo otros expertos habían tratado este tema en ambas obras. Y yo, bueno, usé bastante la biblioteca digital J-Store, y también el Internet Archive, que es una biblioteca digital que te permite acceder a muchos libros, que la verdad que a mí estas dos herramientas me han sido muy útiles. Bueno, y ahora voy a explicar un poco en lo que decidí centrarme, los elementos en los que decidí centrarme en mi análisis como tal. Y yo lo que hice fue que me centré en tres elementos clave que eran comunes en las dos obras. Entonces, primero me centré en cómo ambos autores usaron un escenario bíblico, un escenario que tenía algo que ver con la Biblia para representar la acción. O sea, por ejemplo, en El Señor de las Moscas, la isla en la que se encuentran los niños tiene muchísimas similitudes con el Jardín del Edén. O sea, lo que hice fue, por ejemplo, buscar pasajes de la Biblia en las que se describía el Jardín del Edén y las características que tenía, con pasajes del Señor de las Moscas en los que también se describía la isla, y llegué a la conclusión de que tenían muchas similitudes. Y yo, la conclusión que saqué de esto es que el autor intentó que los personajes se encontrasen en una situación idílica, se encuentran en una isla paradisiaca, y sin embargo, aunque no están amenazados de ninguna forma porque tienen acceso a comida, no hay ningún animal que les pueda ser una amenaza para ellos, simplemente como no son capaces de, en esta situación que es prácticamente perfecta, de mantener una paz entre ellos o un cierto orden. Luego, también me he centrado en cómo los autores usan una figura que tiene similitudes con Cristo, de alguna manera, que en el Señor de las Moscas es el caso de Simón, que es uno de los personajes principales. Y básicamente, pues, este personaje se presenta como un personaje empático al que le gusta ayudar a otros de los niños que se encuentran en la isla, y al utilizar esta figura, el autor, de alguna manera, representó esa bondad innata que hay en el ser humano, la representó en este personaje en específico. Y lo que podemos observar es cómo el resto de niños no acaban de aceptar a Simón en ningún momento, le rechazan de alguna manera. Y esto puede presagiar, de alguna manera, cómo van a dejarse llevar por su lado más salvaje, cómo van a rechazar esa bondad, esos valores morales de la sociedad, y se van a dejar llevar, finalmente, al caos. Y también decidí centrarme en el uso de símbolos que, de alguna manera, están relacionados con la religión cristiana. En el caso del Señor de las Moscas, el Señor de las Moscas es un símbolo en sí mismo. Los niños creen que hay una bestia con ellos en la isla, entonces lo que hacen es que dejan como un tributo a la bestia, una cabeza de cerdo, para demostrar su respeto hacia la bestia. Y esta cabeza de cerdo es la que se convierte en el Señor de las Moscas, que representa al demonio, a Satanás, a Bielsebab, es. Y simplemente, este Señor de las Moscas representa como esa parte de los seres humanos, es como les tienta a ir al mal, les tienta a cometer actos violentos, y como los niños aceptan a esta figura, en vez de luchar contra ella, la aceptan y la respetan, casi la veneran. Y, finalmente, otro de los símbolos que hay en la obra es el símbolo de las serpientes. La primera vez que los niños creen ver a la bestia, la perciben como una serpiente, que esto también puede estar relacionado con el hecho de la tentación de la serpiente Adán y Eva en el jardín del Edén, como he explicado antes. Y también presagia cómo los niños están, de alguna manera, proyectando ese mal que tienen dentro innatamente los humanos, lo están proyectando en figuras externas como el señor de las moscas o las serpientes, y cómo interaccionan con estos, en vez de intentar destruirlos, simplemente, al final, los acaban aceptando. Y en el caso de la carretera, también tiene lugar en un escenario bíblico, en este caso, basado en el libro de las revelaciones, que es el libro que habla del apocalipsis, del fin de los tiempos. Hice lo mismo, básicamente, fui buscando escenas de la novela que tuviesen algún tipo de similitud con la descripción del libro de las revelaciones, por ejemplo, cómo hay incendios constantes, cómo la tierra está completamente desolada. Y esto, pues, presenta una situación de adversidad para los dos protagonistas, porque tienen que enfrentarse a esta situación de peligro constante. Luego, también, en la carretera, hay una figura de Cristo, que es el hijo, el niño, que también representa la bondad, que en este caso, me parece más significativo, porque el autor intenta hacer ver a los lectores que hasta los momentos de más adversidad posible, que es en lo que se encuentran ellos, sigue habiendo, los humanos siguen teniendo que mantener esa bondad, mantener esos valores morales, tiene que predominar la bondad, y eso es lo que representa a este niño. Y, finalmente, los símbolos relacionados con la religión, aquí en este caso, son el fuego y otra vez las serpientes. Las serpientes, de una manera parecida al Señor de las Moscas, también representan como ese mal que proyectan los humanos en esta representación de la serpiente. Y el fuego, que este también es un símbolo interesante, en el cristianismo está relacionado con la purificación, con la presencia de Dios, y con la luz, esa luz que guía a las personas por el buen camino. Y, en este caso, el padre está constantemente haciendo hincapié en el que el niño tiene que mantener ese fuego dentro de él, tiene que llevar el fuego en su interior. Y esto quiere representar que el niño tiene que mantener esa bondad, tiene que llevar esos valores, tiene que actuar de forma moral siempre. Entonces, estas fueron un poco las conclusiones a las que llegué. Y, para acabar, voy a hablar un poco de las dificultades y problemas que tuve durante mi monografía, que el mayor problema fue definir la pregunta de investigación. Porque, como han dicho ya algunos de los otros ponentes de lengua y literatura, hay que escoger un tema que no sea ni demasiado amplio ni demasiado específico. Entonces, yo al principio me quería centrar solamente en cómo trataban el tema del bien y del mal. Y me di cuenta de que ese tema era demasiado amplio, por lo que tuve que buscar aún algo más específico. Y por eso decidí centrarme finalmente en cómo usaban, bueno, la influencia que tenía la religión en cómo los autores trataban ese tema. Por lo que hay que definir una pregunta que sea bastante específica, porque si no, en el límite de palabras es imposible responder a la pregunta. Luego, también, el hecho de encontrar fuentes adecuadas. En mi caso, como traté este tema que está un poco relacionado con la religión, tuve que tener cuidado también con algunas de las fuentes que leía, porque podían estar relacionadas, o sea, podían tener de alguna forma una agenda personal o otras intenciones, ya que podían estar relacionadas con grupos religiosos, cosas así, que pueden intentar más imponer su ideología que simplemente analizar de forma objetiva las obras. Por eso tuve que tener cuidado, investigar las publicaciones académicas y los autores y mirar si eran verdaderamente creíbles, si tenían suficiente conocimiento sobre el tema. Y finalmente, tuve que realizar también, no solo basarme en publicaciones académicas de expertos, sino también realicé un poco de investigación propia. Como ya he dicho, pues intenté leer yo por mi cuenta también pasajes de la Biblia que creía que podían estar relacionados con los libros y de esa forma pues conseguí haciendo un poco de mi propia investigación, relacionarlo yo sola, ¿sabes? Sin tener que... O sea, usando las publicaciones académicas pero también usando parte de investigación propia, combinándolo de forma que fuese un poco más personal mi trabajo. Y bueno, eso es básicamente todo. Gracias por escuchar. Pues un aplauso, por favor, para Eva. Es muy interesante, Eva, una monografía espectacular también en dos obras que son duras, que tienen un pozo, ¿no? Muy pesimista. Nos habla de la condición humana, del contractualismo, etcétera. Pero bueno, para separar un poco un par de asuntos, destacar primero pues bueno, el proceso de investigación que nos has explicado, sobre todo haciendo hincapié en el tema de las dificultades, que muchas veces tendemos, ¿no? a destacar lo positivo, pero esas dificultades seguro que son de mucha ayuda para tus compañeros que están empezando con estas investigaciones. Después también las herramientas de investigación, Dastor, etcétera, las que has ido planteando y que me ha parecido, vamos, excelente que marques ahí una parada. Y después me ha sorprendido muchísimo. Yo las dos obras las he leído, las aprecio mucho, me gusta, las considero, bueno, Golding evidentemente es un clásico contemporáneo, Macarty quizás le queda un pelín para ser ese clásico contemporáneo, pero va camino de serlo o si no lo es ya, ¿no? Pero me ha gustado mucho que hayas incluido este paralelismo con el cristianismo. Yo no lo hubiese, no sé, nunca se me hubiese ocurrido. Entonces yo quería preguntarte, ¿no? Con la figura esta que has sacado de Cristo, a pesar de que las obras son pesimistas en relación a nuestra conciencia humana, pero quizás tengan también un pozo positivo, un mensaje positivo estas obras, en relación a la salvación, un mesianismo y todo esto que implica la figura de Cristo? Sí, yo en mi opinión tiene un pozo más positivo la carretera, curiosamente, que el Señor de las Moscas, porque tampoco quería hacer spoiler, pero bueno, en el caso de la figura de Cristo del Señor de las Moscas no acaba muy bien la situación, pero sin embargo en la carretera sí que consigue salvarse el niño, aunque las condiciones son terribles y parece que no van a conseguir sobrevivir, el niño sí que consigue salvarse y eso puede parecer ser un poco optimista por parte del autor, como esa parte de creer que sí que se puede conseguir, mantener la bondad incluso en las circunstancias más difíciles. Muy interesante, porque yo cuando empezaste a comentarlo, en todos estos caracteres que tiene la figura de Cristo, a mí la primera que me vino era la del sacrificio, que he sacrificado para la redención del pecado, etcétera, y sin embargo tirando por el tema del hijo porque yo me había imaginado que sería el padre, pero no, es verdad que tiene esa salida, esa salida positiva que es bastante más adecuada para tener ahí ese pozo más bueno en relación a la condición humana porque el resto de la obra es muy dura y en fin, pero bueno, se la recomienda a todo el mundo. Y bueno, también incidir en este maniqueísmo, la lucha entre bien y el mal que es un elemento fundamental en el pensamiento religioso. Así que nada, no hay más preguntas por el momento, así que un aplauso para Eva que lo ha hecho genial. Enhorabuena.